Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy me he puesto cómodo porque tenemos una videorespuesta a un vídeo que digamos que se ha difundido por Twitter de una plataforma llamados Anticapitalistas, que hoy proponían que pagaran los ricos, ¿no? Esa maravillosa vieja confiable de la izquierda a la hora de decir ¿cómo vas a financiar esto? Lo van a pagar los ricos, no os preocupéis que lo van a pagar los ricos. Realmente me parece bastante curioso que a día de hoy todavía en este país haya gente que siga consumiendo esta propaganda vacía, demagoga, que lo único que hace es generar más y más miseria. Esta gente es una fábrica de generar pobres. Esta gente siempre va de abanderados de la clase trabajadora, de los más necesitados y lo que hacen siempre es perjudicar precisamente a estos mismos. O sea, yo soy totalmente consciente de que frente a las personas con poca cultura económica yo hago el papel del malo realmente. O sea, tú le pones a la señora que voy a poner a continuación y les pones a mí y yo parezco el malo porque a mí me toca hacer de abogado del diablo. Yo soy esa clase de persona que te dice lo que te está diciendo esta señora es demagogia, te está regalando los oídos. Ese no es el camino. Si sigues ese camino acabas muy mal, acabas con más y más pobreza. Y es lo que os digo, al final me toca hacer de abogado del diablo porque evidentemente es mucho más fácil consumir el mensaje fácil, demagogo, propagandístico de esta señora que pararse a escuchar y a entender lo que voy a decir. Pero bueno, señores, no me voy a enrollar demasiado y vamos a reaccionar a estas propuestas y vamos a argumentar frente a lo que plantea esta plataforma anticapitalista. Estamos viviendo una crisis sanitaria a la que no hemos podido hacer frente de forma adecuada porque las políticas neoliberales han deteriorado casi al extremo la sanidad pública y también la han privatizado. A ver por dónde empiezo, que aquí hay bastante que comentar. A ver, en primer lugar yo me había hecho un poco ilusiones porque la señora ha empezado diciendo bueno, no se ha hecho una gestión adecuada de esta crisis sanitaria. Digo, bueno, al menos van a hacer autocrítica de que no se han hecho bien las cosas desde el gobierno. Pero tiene los santísimos ovarios de decir que no se han hecho bien las cosas por las políticas neoliberales. Yo he de decir que toda persona que me venga con la palabra neoliberal, lo siento, no os puedo tomar en serio. O sea, no, no os puedo tomar en serio. Es que es todo tan cansado. Señora, por favor, dígame en qué momento de la historia democrática de España, España ha sido un país liberal. A ver si el grandísimo problema que tienen ustedes es que llaman neoliberalismo a la socialdemocracia. En España jamás hemos tenido un sistema liberal. Señora, o sea, pero jamás hemos tenido un sistema liberal. O sea, podemos hablar de liberalismo en Suiza, en Singapur, en Hong Kong, en Nueva Zelanda, en Irlanda, Pero, ¿liberalismo en España? Pero, señora, si a los liberales nos cuesta en España el mero hecho de reducir un poco el gasto público y bajar un poco los impuestos. O sea, si en España no saben ni lo que es el liberalismo. O sea, ¿cómo que el neoliberalismo es el culpable de esta crisis sanitaria? Pero, ¿qué neoliberalismo? Punto número uno. No saben lo que es liberalismo. Esta gente no sabe lo que es liberalismo. Es más, el neoliberalismo no existe. Es un concepto que se han inventado. Es que a mí me ha llegado a venir gente a decirme no, lo llamamos neoliberalismo porque el liberalismo fracasó y este es otro liberalismo. Entonces, si supuestamente el liberalismo fracasó, al comunismo, ¿cómo le tenemos que llamar? Neo-neo-neo-neo-neo-neo-neo-neo-comunismo porque no hay sistema económico en este planeta que haya fracasado tantas veces y haya generado tanta miseria y tantas muertes como el comunismo. ¿Cómo lo llamamos? ¿El neo-neo-neo-neo-neo-neo-neo-comunismo? Vamos. Señora, liberalismo, hay uno. Ni neoliberalismo, ni cojones. Siguiente punto. Según esta señora, comprando su argumento, la crisis sanitaria ha llegado al nivel que ha llegado a España, absolutamente vergonzoso las cifras que hemos llegado, porque se ha privatizado. O sea, no, no porque el gobierno ha sido irresponsable, porque no se ha prevenido, porque se ha actuado tarde. No. Hemos llegado a esta crisis sanitaria porque se ha privatizado. Explíqueme entonces, señora, por qué uno de los países referencia en la lucha contra el coronavirus tiene la sanidad completamente privada como es Corea del Sur. bajo los preceptos que usted plantea, Corea del Sur debería ser ahora mismo un secarral, porque es una sanidad completamente privada. Y es la mejor gestión prácticamente que ha habido en el mundo respecto al coronavirus. O sea, ¿qué argumento es ese de porque se ha privatizado? ¿Pero qué se ha privatizado? Pero si es que me comparas el nivel de privatización que tenemos en España con la privatización que hay en Corea del Sur, que es completa. Vamos, explíqueme usted, señora, por qué una empresa como es La Liga ha conseguido test antes que el gobierno. Una empresa privada consigue antes test que el propio gobierno y los sanitarios con cara de tontos. ¡Con cara de tontos! Se compran test defectuosos, se compran mascarillas que no funcionan. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que si Fernando Simón estuviera en una empresa privada, Fernando Simón estaría despedido a la semana de haber empezado la crisis del coronavirus. ¿Qué se hace en este país con Fernando Simón? Encima se le aplaude. ¿Se le aplaude? Eso es la gestión pública de este país. Se perpetran absolutos desastres y luego encima no hay ni consecuencias ni responsabilidades ni nada. Y encima tenemos un gobierno que frente a las empresas que luego han querido cuidar de sus trabajadores como Siemens Gamesa compra material para proteger a sus trabajadores y llega al gobierno y lo requisa. ¿Qué pasa? ¿Que la política pública es esperar a que el sector privado actúe y se requise el material del sector privado? O sea, señora, usted va de demagogia a niveles insospechados. Es que, de verdad, a mí me da pena por la gente que se cree este tipo de cosas porque les toman por absolutos estúpidos. Les toman por estúpidos. Les están diciendo que hemos llegado a tal nivel de muertos y de crisis sanitaria porque supuestamente se ha privatizado en España. No porque haya sido irresponsable el gobierno cuando tenemos ejemplos de sanidades privadas que han gestionado perfectamente la gestión del coronavirus. Que esto no es cuestión de modelos. Es cuestión de eficiencia y eficacia. No es cuestión de público o de privado. Es cuestión de ser responsable de prevenir ningún país aún teniendo el 100% del PIB destinado a sanidad habría podido frenar una pandemia como esta. Ningún país ningún país invierte dinero como si se tuviera que enfrentar constantemente a pandemias. Se debe invertir en prevenir que esas pandemias se produzcan. ¿Qué quieren ustedes? Que tengamos miles y miles y miles de habitaciones de hospital vacías sin ningún tipo de uso por si en algún momento hay otra pandemia? ¿O tener a miles y miles y miles de sanitarios esperando por si en algún momento hay una pandemia? Tú no puedes invertir como si te enfrentaras constantemente a pandemias y aunque lo hicieras si se te descontrola una pandemia no hay capacidad para gestionar eso ni con todo el PIB del mundo invertido. Cuando tú eres irresponsable con la prevención eso es imposible de gestionar ni con todo el dinero que generamos en España metido en sanidad. O sea de verdad tenéis un nivel de demagogia y llevamos nueve segundos. En nueve segundos ha dicho esta señora ya tantas mentiras que ya veréis cuando lleguemos al minuto y pico que dura el vídeo. Es que en solo nueve segundos vamos yo ya he tenido para desmentir un montón de cosas. Y además estamos en una crisis socioeconómica que ya está afectando amplias capas de la población y no ha hecho más que empezar. A ver que estamos frente a una crisis sanitaria y una crisis económica sin precedentes lo sabemos todos pero lo que no sabe la gente es que si precisamente España ha tenido menos capacidad de actuación frente a esta crisis es porque lleva años y años siendo tremendamente irresponsable respecto al gasto público respecto al déficit. si España hubiera sido responsable con el déficit y con el gasto y con la deuda pública nosotros como los alemanes o como en Países Bajos habríamos tenido capacidad de responder de mucha mejor forma frente a esta crisis. Pero ustedes no han querido ser responsables con las cuentas cuando muchísimos de nosotros hemos advertido que el nivel de gasto que se estaba perpetuando era absolutamente insostenible y ahora llega la crisis y lloramos porque es que no tenemos capacidad de actuación y Europa no nos quiere prestar dinero porque el resto de países han sido responsables algunos de ellos no todos y no quieren mutualizar esa deuda es como yo he hecho los ajustes que tenía que hacer pero no los españoles somos los más chulos de todos y llevamos derrochando dinero dinero que no ha tenido ninguna traducción en mejora económica o mejora de la calidad de vida de la gente ¿ha mejorado realmente todo este gasto la vida de la gente? pregúntate tú si todo ese gasto público que ha perpetrado el gobierno ha mejorado tu vida durante los dos últimos años ¿ha mejorado tu vida todo eso? tu vida sigue igual igual la única vida que ha mejorado es la de los políticos que ahora tienen más vicepresidencias tienen más ministerios tienen más chiringuitos la única vida que se ha mejorado con este aumento de gasto es la vida de los políticos ¿no os dais cuenta? o sea las personas que seguís apostando por la vía del gasto ¿no os dais cuenta que esto no se traslada a vuestra vida? ¿no os dais cuenta de que no tiene ningún tipo de traducción a vuestra mejora del bienestar? os voy a decir lo que sí que tiene una traducción directa a vuestra vida una reducción de impuestos una reducción de impuestos implica que tú cuando cobres vas a cobrar más ¿por qué? porque el estado se lleva menos de tu bolsillo y créeme se puede seguir pagando una sanidad pública y una educación pública pero evidentemente hay que hacer recortes y privatizaciones de sectores de la administración pública y de entes públicos que son en primer lugar prescindibles y en segundo lugar ineficientes díganme ustedes que prefieren tener miles y miles y miles de entes públicos que no mejoran su vida que incluso son totalmente ineficientes porque díganme ustedes en qué momento han ido a una administración pública y les han atendido al momento las administraciones públicas son sinónimo de colas de masificación de horas esperando de burocracia absurda y usted paga eso ¿qué prefiere tener todos estos entes públicos todas estas administraciones públicas que son prescindibles todos estos ministerios que son absolutamente prescindibles todos estos políticos y comisiones absolutamente prescindibles prefiere eso o prefiere que le bajen los impuestos y pueda tener más dinero más capacidad de ahorro ¿qué prefiere? realmente no os dais cuenta de que la gente como yo queremos que ustedes tengan más dinero en su bolsillo y sean más libres el estado este tipo de personas lo que quiere es que usted tenga el mínimo dinero posible y el estado tenga el máximo dinero posible y esto les convierte en personas dependientes les convierte en esclavos del sistema no podréis salir de aquí jamás porque dependéis de un estado que os da de comer en vez de enseñaros a pescar y de permitiros ganaros la vida por vuestra propia iniciativa privada os quieren tener bien ataditos tener vuestro dinero para que seáis esclavos del sistema y les votéis eternamente yo lo que quiero es que usted no dependa del subsidio que le faciliten el poder ganarse la vida por sí mismo sin que el estado tenga que hacerlo que usted tenga facilidad para montar un negocio que tenga pocos impuestos que no ahoguen los beneficios de su negocio eliminar todo tipo de limitación o de burocracia que dificulte la gestión de su negocio quiero que los autónomos no estén ahogados a impuestos quiero menos administraciones públicas menos chiringuitos menos funcionarios los justos y necesarios y más iniciativa privada porque en este país la iniciativa privada asusta porque no hay ciudadano más libre que aquel que se puede ganar la vida por sí mismo sin depender del estado ese ciudadano le da igual votar a este partido a ese partido o a ese partido porque se hace su propio dinero no necesita que esté este este o este en el gobierno incluso si quiere tiene capacidad de llevarse su negocio fuera ¿por qué? porque vive de su propio negocio no es un esclavo del sistema que necesita que el gobierno le alimente que necesita que esté este partido porque si no no tiene nada que hacer os voy a hacer una metáfora para que entendáis las dos diferencias de la postura de esta señora y mi postura la postura de esta señora es que seáis pájaros metidos en una jaula a los cuales les pondrán su agua y les pondrán su pienso pero siempre estarán metidos en esa jaula mi postura es que seáis aves libres que podáis vivir sin depender de ese dueño que os tiene metidos en una jaula y que no necesitéis de ese dueño que seáis un pájaro que puede alimentarse por sí mismo y que puede vivir libre y volar allá donde quiera porque sabe ganarse la vida por sí mismo vosotros decidís si queréis ser ese pájaro metido en una jaula al cual le ponen el pienso y le ponen el agua ser eso o ser ese pájaro libre que sabe ganarse la vida por sí mismo y que sabe alimentarse y vivir sin tener la dependencia de un dueño que le tiene en una jaula frente a estas dos crisis hay dos vías para afrontarlas una primera vía que es la que parece que están proponiendo los gobiernos y las empresas transnacionales que es garantizar el modelo de acumulación de riqueza de los grandes patrimonios y las empresas transnacionales es decir que estas crisis sigan pagando las y los de siempre pero y ese modelo donde está o sea yo he visto hoy a la señora Montero decir que el enfoque para paliar esta crisis va a ser una fiscalidad justa que ya sabéis lo que significa para ellos la definición de fiscalidad justa significa expolio fiscal e incluso deja caer que tienen margen de subir impuestos de lo que sea incluso ha recalcado que están con la tasa Google y con la tasa Tobin o sea señora infórmese un poco o sea como que modelo es ese si no está ni planteado o sea si este gobierno no se plantea ni siquiera recortar nada de gasto evidentemente llegará un momento en el cual estas subidas de impuestos no impliquen la recaudación que se espere y quebremos y luego vendrá la troika y mira que malos son la troika ¿por qué? porque hay que recortar porque si tú expolias todavía más fiscalmente a la economía lo que vas a tener es paro y miseria y no vas a recaudar lo que esperas y eso implica que en algún momento quiebras y otra vía es la de la redistribución de la riqueza que empiecen a aportar más quienes más riqueza han acumulado quienes más riqueza han extraído en este modelo y una de las primeras medidas uno de los primeros pasos que se puede tomar en este sentido es incrementar la presión fiscal sobre esas grandes fortunas y empresas transnacionales en este caso una medida propuesta que puede ser interesante es el sistema de tasas de emergencia COVID-19 que precisamente fiscalice aumente la presión fiscal haga que paguen más quienes más están ganando ¿no? esas grandes riquezas esos grandes patrimonios y empresas transnacionales que tienen beneficios multimillonarios año tras año a ver esto es muy bonito esto es lo de siempre que lo paguen los ricos toda la culpa de lo que pasa es de los ricos que no pagan lo suficiente y demás a ver cójanse la calculadora y me dicen cuánto esperan recaudar con estos ricos porque ya les digo yo que poniéndonos como nos vamos a poner con un 120% de deuda respecto al PIB ustedes no financian esta deuda con los ricos no la financian ni poniéndoles un impuesto del 100% porque señores seamos realistas no hay capacidad presupuestaria como para afrontar únicamente el pago de toda esta deuda simplemente expoliando fiscalmente a los ricos señora que no tenemos tantos ricos o sea que no salen las cuentas que una de dos o recortan o le tienen que meter ciertos impuestos al grueso de la población que es la clase media o sea al final si quieres realmente establecer una recaudación representativa como es para bajar un nivel de deuda pública del 120% a ti no te vale con simplemente grabar a los ricos o sea esto es demagogia estáis engañando a la gente les estáis engañando porque bueno no sé si lo sabrán esta gente seguramente no sepa mucho de matemáticas pero que no tenéis capacidad que no la hay o sea que si queréis nos sentamos y hacemos las cuentas que no hay capacidad para pagar un 120% de deuda simplemente grabando a los ricos diciendo no a los pobres y al clase media trabajadora no le vamos a grabar nada eso es mentira eso es mentira además es divertido porque incluso para robar no tienen inteligencia o sea hablan de que alguien como Amancio Ortega pague un 3% además te están hablando de que Amancio Ortega tiene una fortuna personal de 63.200 millones de euros lo peor es que esta gente cree que eso es dinero líquido o sea que Amancio Ortega tiene ese dinero líquido en el banco cuando realmente una parte de ese dinero es patrimonio activos ya puede ser inmovilizado material de inversiones inmobiliarias que pueda tener y demás y también otra parte son las acciones o sea y las acciones es algo que en cierto modo Amancio Ortega nunca va a poder obtener líquido o sea esto hay mucha gente que no lo entiende una parte de la fortuna de Amancio Ortega jamás la va a poder explotar por así decirlo más allá de poder cobrar dividendos ¿por qué? porque es la valoración que tienen sus participaciones dentro de la empresa pero evidentemente esas valoraciones podrían convertirse en dinero líquido si vende sus acciones pero no o sea eso sería un desastre si Amancio Ortega vendiera sus acciones Inditex se va a la puta mierda porque la gente recibe un mensaje muy negativo o sea Amancio Ortega ha vendido todas sus acciones vamos a vender todos hunde la empresa hunde absolutamente la empresa ningún CEO de una empresa grande Bill Gates Mark Zuckerberg van a vender sus participaciones jamás oye Bezos a no ser que necesiten liquidez urgentemente y no venderán todas venderán a lo mejor una parte un pequeño porcentaje de su participación pero gran parte de esa supuesta riqueza personal no es dinero líquido evidentemente hay una gran fortuna líquida pero para que veáis lo poco inteligentes que son es que ellos mismos desmontan sus argumentos me estás diciendo que con un 3% entendiendo que Amancio Ortega tiene esos 63.200 millones de euros líquidos te compro el argumento no los tiene evidentemente pero grabando a un 3% esos 63.200 millones lo que recaudas es 1.896 millones pero señores si eso es una miseria en términos macroeconómicos con eso no pagas nada o sea que 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 pagas con eso o sea señores miren la deuda total que tenemos con esos mil millones no pagamos nada o sea es una miseria o sea y ojo me gustaría recalcar algo os estoy poniendo cifras antes de esta crisis del coronavirus porque evidentemente la deuda va a ser muchísimo mayor o sea un 30% más del PIB cuando acabe todo esto o sea vamos a tener que pagar mucho más dinero del que os estoy poniendo en pantalla pero es que como veis en proporción realmente incluso grabando a una de las personas más ricas del mundo en su totalidad aunque le quites todo lo que tenga no tienes capacidad de pagar el nivel de deuda que tenemos y los ricos que hay en España no son vamos ni la cuarta parte de Amancio Ortega o sea ni quitándole todo el dinero toda la fortuna a Amancio Ortega pagas la deuda que tienes claro señores pónganse ustedes a hacer cuentas cuántos Amancios Ortega harían falta en España para poder pagar toda la deuda que vamos a tener sin subirle los impuestos al resto de la población o sea es una utopía como una casa pero una utopía como una casa y os venden que realmente lo pueden pagar simplemente los ricos que no señores que no que os están regalando los oídos que no es así que no es suficiente por eso os digo que ni siquiera grabándole a Amancio Ortega uno de los hombres más ricos del mundo al 100% tendrías capacidad de financiar esto es que es gracioso porque es que se desmontan ellos solos con esto demuestran que son unos manipuladores y unos ignorantes porque el que sabe de cifras de esto se da cuenta de que ni grabando al 100% a todos los ricos de España que eso implicaría unas consecuencias de fugas de capitales espectaculares que luego vendrían por otro lado o vamos a lo mejor esta gente tiene la grandísima idea de impedir que la gente salga del país porque son enemigos de la libertad y les expropien todo y demás porque esta gente funciona así ya sabéis que el comunismo ha sido el único sistema económico que ha tenido que poner muros para que la gente no escapara de esos países al contrario que el capitalismo el capitalismo la gente se pega por entrar en los países capitalistas pero el comunismo tiene que poner muros para que no se vayan fijaos esta gente funciona así señores esta gente os toma por tontos os toma por tontos porque os dicen que esto lo van a pagar los ricos cuando matemáticamente como bien os digo ni aun poniendo un 100% tienes capacidad de pagar esto son magnitudes macroeconómicas tan grandes que es que ni se lo imaginan es que es imposible que son dos mil millones en el ámbito macroeconómico bueno para ser imparcial voy a preguntarle a una de las referencias económicas de las de la izquierda ¿cuánto le parecen 1800 millones en el ámbito macroeconómico? lo he dicho siempre chiqui son 1200 millones eso es poco eso es poco eso quita o pone una parte del presupuesto parece que para que Amancio Ortega pague 1800 millones es muchísimo dinero pero para gastarlos es muy poco es muy poco o sea realmente esta gente se desmonta sola y bueno que decir del resto de medidas que plantean o sea otro día más en la oficina acabar con los paraísos fiscales esto atentar contra la libertad de movimiento de los capitales de las personas tú como persona no puedes decidir irte a vivir un país que tenga una presión fiscal más baja no esta gente tiene que obligar a que todos los estados te roben masivamente tienen que interferir en la soberanía del resto de países porque ellos deciden que hay que expoliar fiscalmente o sea fijaos como esta gente son enemigos de la libertad yo os aseguro que si esta gente pudiera impediría que las personas pudieran salir del país y pudieran sacar su dinero del país y retendrían a todo el mundo en la miseria en la más absoluta miseria y bueno punto 3 nacionalizar la banca y los sectores estratégicos que vamos a decir expropiese como ya sabemos que con la banca pública ha habido tan buenos precedentes en España seguro que sale bien expropiese señor alcalde expropiese repartir el trabajo e implementar la renta básica mirad con el tema de la renta básica yo os la compraría si fuera acompañada de mayor libertad económica es decir tú implementas esta renta mínima estoy poniéndome en el supuesto más empático frente a su postura para que me entendáis yo te permito poner esta renta mínima pero tú facilita el acceso de esta población al mercado laboral si lo que tenemos al final es las mismas trabas un mercado laboral absolutamente inflexible un salario mínimo que no para de subir más impuestos a las empresas ahuyentas toda la inversión extranjera porque perseguís a las grandes empresas porque es así o sea vosotros sois los ahuyentadores de la riqueza o sea ¿quién va a querer invertir en este país con vosotros en el gobierno? no lo quiere nadie o sea aquí no viene nadie y ahí es a donde voy que si al menos plantearais una reforma en el ámbito del empleo que permita que la gente pueda encontrar trabajo de forma sencilla facilitando a las empresas quitándole el miedo a las empresas a contratar con menos trabas laborales con menos costes al trabajo a la empleabilidad que las empresas pierdan ese miedo pero ¿cómo van a contratar las empresas con gente como vosotros en el gobierno que queréis endurecer las trabas laborales cada vez más costes laborales? aquí no contrata nadie y menos en un contexto de crisis o sea tú ponte en la perspectiva del inversor ¿tú vas a invertir en un país que se dedica a nacionalizar? un país que se dedica a expropiar un país que persigue a las grandes empresas y a los ricos aquí no viene nadie que aquí no viene nadie si sois un repelente de la riqueza eso sí atraéis la pobreza brutalmente porque dejáis a las personas sin ningún tipo de oportunidades ¿quién va a invertir aquí? entonces si esta renta mínima tuviera una contrapartida de una mayor libertad económica y una mayor facilidad al empleo pues bueno te lo puedo llegar a comprar ¿verdad? te lo puedo llegar a comprar pero sé que no va a ser así y lo que hacéis es generar todavía más población dependiente es lo que os digo os quieren en una jaula con el alpiste y con el agua puesto no os quieren libres no os quieren volando no os quieren autosuficientes os quieren dependientes y esclavos de su dinero dinero que roban dinero que le quitan a los productivos a los que se ganan la vida por sí mismos lastran a esos para manteneros a vosotros esclavos os rompen las piernas luego compran muletas con el dinero de otro y os dan esas muletas y se proclaman absolutos salvadores de la población cuando son ellos los que os han roto las piernas los que os impiden progresar con sus trabas con sus impuestos con su burocracia con sus limitaciones os hacen dependientes os quieren dependientes no os quieren libres así que nada señores hasta aquí esta pequeña video respuesta espero que os haya gustado evidentemente sé que como siempre me toca hacer de abogado el diablo porque esta gente vamos son buenísimos son Robin Hood cuando realmente esta gente lo único que hace es ser una máquina de fabricar pobres es lo único que saben fabricar porque de iniciativa privada poco pero son una absoluta industria de generar pobres y miseria y vamos son un repelente absoluto de la riqueza porque esta gente curiosamente siempre habla de restribuir la riqueza pero nunca hablan de generarla porque creen que la riqueza está dada la riqueza está ahí no creen que la riqueza puede desaparecer no creen que las empresas se pueden ir no creen que las empresas pueden dejar de producir porque si tú expolias a semejante nivel a ciertas empresas o a ciertos autónomos llega un punto que dicen pues para qué voy a trabajar más para qué me esfuerzo lo menos posible pago lo menos posible y así poquito a poco poquito a poco cada vez todos más y más pobres el que puede irse del país se va a otro país se lleva su dinero fuera se lleva su negocio fuera a donde le dan libertad económica donde no le penalizan por mejorar por crecer y quién se queda aquí pues al final la población dependiente que poquito a poco cuando esta riqueza de repente deja de generarse porque no hay incentivos a ello de repente falta el dinero para las boquitas agradecidas para la población esclava y es cuando llega la miseria ahí es cuando llega la miseria cuando se acaba el dinero de los demás ahí es cuando fracasa el socialismo cuando se acaba el dinero de todos estos ricos empresas autónomos y por qué se acaba porque acaban hartos de trabajar para servir a un estado que les roba a un estado que les tiene esclavos a un estado que no les permite ser libres e independientes no un estado que cada vez les graba más para tener más población dependiente más población que necesite de su existencia ya que de esa manera se garantizan que tengan que estar ahí y se proclaman como los salvadores tenéis este dinero gracias a que nosotros os lo damos no vosotros lo único que estáis haciendo es robar a los productivos para dárselo a la población esclava y dependiente esto es pan para hoy y hambre para mañana porque no os están enseñando a pescar para que no necesitéis que os den el pescado desde el estado no os permiten aprender a pescar porque eso es peligroso os hace independientes del estado pero no os quieren libres os quieren dependientes es el grandísimo problema vosotros elegís lo que queréis ser ser ciudadanos libres o ser esclavos del sistema yo realmente tengo bastante pena por este país porque está llevando un camino muy pero que muy feo un camino que no lleva a un lugar bonito ¿por qué? porque no hay ni cultura económica ni cultura financiera y la gente consume el mensaje fácil el decir no que no pagues tú que paguen los ricos que son los malos es culpa de ellos que pagan poco tienen que pagar más sin darse cuenta de que esto no es tan sencillo al final es el mensaje fácil que frente al ignorante pues es lo fácil de consumir la persona que se para escucharme a mí tiene que hacer un mayor esfuerzo intelectual porque yo aquí me pongo contigo y te explico por qué eso no es así porque a muchos os podrá parecer que yo soy una malísima persona por decir esto creedme me estoy preocupando mucho más por vosotros que esta gente porque esta gente al final lo que os genera es miseria y os restan oportunidades de verdad o sea esta gente lo que hace es quitaros oportunidades y si esto sigue por este camino os acordaréis de mí porque a muchos jóvenes os tocará salir fuera ¿por qué? porque os han dejado sin ningún tipo de oportunidad en este país lo han destrozado absolutamente y en ese momento os acordaréis de mí de ese malo que decía no, no hay que hacer esto lo que hay que hacer es atraer inversión hay que flexibilizar el mercado laboral hay que hacer que las empresas pierdan el miedo a contratar y las personas pierdan el miedo a ser despedidas ¿por qué? porque son despedidas y mañana tienen otro trabajo porque las empresas precisamente no tienen miedo a contratar porque no es un riesgo me gustaría un país en el cual ustedes tengan capacidad para ahorrar que el Estado os quite menos en impuestos y tengamos unas administraciones públicas y un sector público lo justo y necesario para mantener sanidad seguridad educación y defensa el resto es absolutamente prescindible hay que recortar muchísimo gasto y yo prefiero que ustedes tengan más dinero en su bolsillo a que existan miles y miles de administraciones públicas de entes públicos que no sirven para nada de chiringuitos de ministerios prefiero eso a que tengan que venir a expoliar a las grandísimas empresas y que esas grandísimas empresas dejen de contratar se lleven el dinero fuera se vayan al final esto se traduce en menos oportunidades para usted yo lo que quiero es que vengan miles y miles de empresas que vengan todas para que usted cuando salga a la calle pueda encontrar trabajo en cualquier lado que tenga la posibilidad de poder ganarse la vida yo lo que quiero es inversión no quiero ahuyentar la riqueza quiero que vengan ricos a este país no quiero que se vayan despavoridos quiero que vengan empresas no quiero que salgan corriendo no os dais cuenta que el enemigo no es el rico que el enemigo no son las empresas que el enemigo es este estado que os rompe las piernas no os dais cuenta de que es el propio estado el que os plantea una situación en la cual no tenéis oportunidades de verdad salís de la universidad y no tenéis oportunidades y los salarios no suben porque no hay oportunidades si tú tienes una tasa de paro bajísima los salarios suben ¿por qué? porque las empresas tienen que competir para poder tener fuerza laboral porque hay trabajo de sobra usted está en una situación de poder ¿por qué? porque hay trabajo en cualquier lado si tú me pagas poco pues me voy a la empresa al lado que me va a pagar más y si la economía está bien las empresas necesitan trabajadores y si hay una tasa de paro baja hay que competir por sus trabajadores el trabajador se irá a aquella empresa que mejor le pague y los salarios suben pero los salarios suben precisamente porque la economía está bien porque están las empresas funcionando porque se requiere de más mano de obra porque se produce más porque se consume más ustedes no pueden esperar que los salarios suban con un 14% de paro no van a subir jamás jamás la prioridad de este país debería ser el empleo y aquí no hacemos nada por ello no hacemos absolutamente nada por ello seguimos con las mismas fórmulas que han fracasado innumerables veces necesitamos replantearnos el modelo económico que tenemos pero bueno señores no me quiero enrollar mucho más que al final joder me pongo aquí a hablar y no paro como bien os digo espero que os haya gustado el vídeo compartidlo a muerte porque tenemos que frenar esta tendencia hacia todo lo contrario a la libertad una tendencia totalitaria liberticida contra la población que solo genera miseria y no me enrollo más señores muchísimas gracias por todo el apoyo un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme